¡Suscríbete al canal! 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 W-Weh, mira, en Pachuca, ¿no? Ahí se está esperando ¡Oye este! Alan, mi Pigui precioso, divino ¿Qué pasó, cabrón? Alan, tu especial es tan chafa Tan chafa, que ya no tarda en salir en el 9 Después de sabadazo O sea... Si es cierto Si es lo que piensas, da. Hablan feliz, como, ¡Ah, papadazo! ¡Tapadre, salí, te pones a papadazo! ¡Tapadre, no! ¡Tapadre, salí, te pones a papadazo! Marcela, esta es tu segunda aparición en Duelo de Comediantes. Felicidades, un fuerte aplauso para Marcela en segunda aparición de Duelo de Comediantes. Tienes oficialmente más apariciones en Duelo de Comediantes que actuando. Felicitaciones. Muy bien, muy bien. Muchas, muchas, muchas felicidades. Gracias, gracias. Alan, dicen que tú empezaste siendo payaso en plazas públicas. ¿Cuándo dejaste de serlo? Porque yo te veo como que sigues en el... Cuando cualquiera podía ser comediante. ¿Cómo? No entendí bien. Ay, bueno. El señor... El señor Ricardo... No puedo decir tu apellido, no mames. Pero no te puedo decir nada, carnal. Aparte que eres mi amigo, o sea... ¿Qué más te puedo decir? Suficiente tuviste con tus dos especiales culeros. ¿Qué más te puedo decir? Marcela, yo creo que eres una buena actora. ¿Actor? 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 ¡Sagre, muerte! ¡Sagre, muerte! ¡Ay, Monterrey! ¡Monterrey! ¡Monterrey! ¿Cómo no es legal el aborto? Mira, no lo entiendo. Este, oye... Sí, pero los vatos no entran. De hecho... De hecho, Alan es un aborto, pero que la libró. Como que no iban a abortar y... Mira, sin así, siempre sin así. También a Ricardo lo sacaron de la papada. Verga. Oye... Oye, no te metas con Richie de esa manera, güey. No. Porque, güey, fíjate. O sea, para meterse tanta cocaína, ve. ¿Cómo puede tener sangre tan pesada? O sea, está cabrón, güey. Sí, no saben por qué la coca... Ok, no importa. Yo entiendo porque yo sí me he metido coca. Bueno, adelante. Yo no lo entiendo, Marcela, no lo entiendo. Pero lo que sí es que yo respeto el trabajo que haces. Eres una mujer que pone el doble de esfuerzo a todo. Doble de trabajo a la comedia. Doble de trabajo al guionismo. Doble de edad a los novios. Todavía... Si es... Todavía andan o ya no es tu esclavo... El esclavo con el que estabas antes... No, le mando un beso. No, ahorita ya está dormido, ya es de noche. Pero me beso a mi bebé. Y Alan, este... Mi queridísimo Alan. Siempre es un placer. Tienes una rutina del barista de Starbucks. No sabes cómo me encantaría ser barista. Para poder diario ponerte en tu vaso, pendejo. Y poder decirte... Y ni así se te quita, Alan. Buen día. Buen día. Sangre y muerte. 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 Creo... Creo que los shows de Ricardo son como campañas políticas. Pero meten un chingo y te desilusionan, güey. O no, curi. Alan, mi amor. Es que eres tan corriente. Aquí estaba Marcela, perdón. Sí, aquí estoy, mi vida. Yo sé que no me ves porque es una mujer hablando y es como... No es posible. No es el norte. Sí, mi amor. Sí, hablamos aquí las mujeres. ¿Ok? ¿Lista? Ok, perfecto. Oye, bebé. Es que, mi vida, eres tan corriente. Es que, güey. Está muy cabrón. Pero eres corriente, pero me prendes. Es muy heavy, güey. Porque tú hablas y me mojo. Muy cabrón. Pero de tanto que escupes, mi vida. O sea, ya quítate esos putos brackets. ¿Sí? Gracias. Última ronda, última ronda, última ronda. Marcela Lecona estudió en el CEA, por si ustedes no lo saben. Ella es estudiante del CEA. ¿Qué tan mala es que no sale ni en un capítulo de La Rosa de Guadalupe? Ni en un... Salgo en dos. Sales en dos, sales en dos. Qué mal que Televisa no descubrió tu talento porque te hubieran dicho, ya no te hubieras dedicado a la comedia y nos hubieras hecho un favor a todos. Alan, rapidísimo, contigo. ¿Eres el as de la comedia o el as no de la comedia? Nada más es... ¿Tienes tatuado aquí el as de la comedia porque eres el as de la comedia? ¿Y por qué lo tienes tatuado aquí, gordo, pendejo? ¿Será? ¿Será? ¡Sagre y muerte! ¡Sagre y muerte! ¡Sagre y muerte! ¡Sagre y muerte! Ricardo O'Farre, el primer mexicano con un especial de comedia. ¡Qué orgullo, güey! Primero mandamos al más pendejo. Porque echando a perder se aprende. Sangre y muerte, sangre y muerte, sangre y muerte, sangre y muerte, sangre y muerte. ¡Alan! ¡Alan! ¡Viene uno más, viene uno más, viene uno más! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. No le haces chingada, madre. Pues aquí, aquí está uno para pasársela toda, madre, ¿verdad? Muy bien, y contamos desde el... ¡Tres, dos, uno! ¡A romperse su pinche madre! Sí, no, no, todavía no. Este, estoy un poco en un problema porque realmente esperaba que ganara Gloria. Entonces, este, déjame. O sea, pero no creo que haya pedo. Es nada más, pues, gorda, gordo, chimuela, chimuelo, chichiscaídas, chichiscaídas. ¿Qué se arma, no? Bien, bien, me encanta tu genialidad. Cuando conocí a Juan Carlos Escalante, era un comediante mediocre, malísimo. Lo que más me gusta de Juan Carlos Escalante es su constancia, ¿no? Ahí está, ¿y acabó? Sí, lo que pasa es que para ti es difícil ubicar un remate porque no tienes. ¿Por qué no dices? Va, 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 está bien. Mira, ahí estuvo el remate, ¿te ayude? El impro, güey. Bueno, sí, ¿no? La dentadura de Gustavo Proal es como la versión censurada de ninfomanía. Le faltan partes importantes. Sí estoy chimuelo, la neta, ¿por qué lo negamos? De tanto chupar pito de famoso. Chúpalo bien, güey. Lo único más pretencioso que la comedia de Juan Carlos Escalante es el feminismo de Gloria Rodríguez, ¿no? Básicamente. Pero es muy bonito estos chistes, ¿no? Me encanta cómo él cree que innova en la comedia quitándose la camisa porque es el primer güey que se quita la camisa en televisión. ¿Sí o no? Fuertes aplausos por su originalidad. La comedia de Gustavo Proal es como guía turística, está llena de lugares comunes. O sea, solo tiene un tema, o sea, su aspecto y ese pedo, ¿no? O sea, su comedia es como el reporte de mortandad del IMSS. Todo deriva de la obesidad. ¿No? Una vez me chute el show completo de Juan Carlos Escalante. Gracias, gracias. Saliendo de ahí, me asaltaron, me pegaron, me violaron. Y mientras me violaban tres cabrones, pensé, por fin mi día mejoró, ¿no? O sea, fue muy bonito, muy hermoso. La única forma en que Gustavo Proal pierda 15 kilos es que le corten una pierna por diabetes. No es chistoso porque es verdad. Pero bueno, eh... Ya la insulina. Juan Carlos Escalante da clases de stand-up. Siguiente chiste. Juan Carlos cree que es un genio para la gente que cree que la marihuana no hace daño. Último chiste, último chiste. Claro que la marihuana no hace daño, güey. La comedia de Gustavo Proal es como el reporte de mortandad del IMSS. Perdón, güey. No, 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 ya, ya, ya tengo el último chiste, perdón. Gustavo Proal tiene el honor de ser un amigo cercano de la superestrella Franco Escamilla. Y se nota que es una amistad muy cercana, llena de frases motivadoras. De hecho, el otro día escuché a Franco decirte algo muy hermoso. Te dijo, Gustavo, trae la troca, puñetas. Último chiste, último chiste. Qué triste, ¿no? Que siendo chofer del señor soy más famoso que tú. Lo tomo, lo tomo. Juan Carlos Escalantes de Acapulco, lo cual básicamente significa que el narco no es lo peor que le ha pasado a esta ciudad, señoras y señores. El narco, el narco, ¿se ubicas en el narco? Dicción, dicción, es que no. Donde compras tu... Ya que me llamaron, eso se acabó. Suscríbete. 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 Suscríbete al canal de Comedy Central.